Chicos, ¿se acuerdan que hace unos días se había filtrado esta imagen donde aparentemente era el primer teaser oficial de Fortnite temporada 4 capítulo 3? Pues ya saben que eso simplemente fue una filtración. El día de hoy Fortnite ha publicado oficialmente el siguiente teaser, en la cual se puede ver una de las manos de una de las skins del pase de batalla. Pareciera ser como si fuera a ser una especie de hombre lobo o algo por estilo. Como yo les había dicho, la temporada 4 se supone que la temática principal va a ser la oscuridad, pero también tendremos muchas colaboraciones de Marvel durante la temporada 4. Y primero que nada tenemos esta mano que pues será una skin del pase de batalla. Pero también se acaba de revelar el siguiente teaser. No sé cómo o por qué, pero hoy se han revelado dos teasers de la temporada 4. El siguiente es este que estás viendo ahora mismo. Es la mano de la skin de Gwen Stacy. Bueno, no Gwen Stacy como tal, sino Spider Gwen. Ok, vamos a llamarla así. Como ya saben, se había filtrado que la skin de Spider Gwen terminaría llegando al pase de batalla de Fortnite temporada 4. Y con este teaser oficial se nos confirma. Así es chicos, la skin de Spider Gwen, un personaje del Spider-Verso o del universo de Spider-Man como quieras decirle, está 100% confirmada a partir del día de hoy. Como te digo, estas dos imágenes son reales y fueron publicadas por el propio Fortnite. ¿Ustedes qué opinan? Y por si fuera poco, hace cosa de un minuto o menos, se acaba de filtrar este otro teaser. En la cual se puede ver ahora sí un personaje que tiene la mano completamente de cromo o plateado, como tú quieras decirle. Pero, si te soy sincero, no me puedo imaginar de quién podría ser ese skin. Cabe recalcar que probablemente en los próximos minutos se empiecen a filtrar y a confirmar nuevos teasers de la temporada 4. Pero, con estos tres debería de bastarles. Si hay un nuevo teaser super importante de algún personaje que no conozcamos, yo se los voy a avisar. Así que ya saben, por lo tanto, suscríbanse a mi canal con caparita activada para que YouTube les notifique en cuanto suba alguna novedad de la temporada 4. Muchas gracias por ver y por utilizar mi código recargado77 en la tienda de Fortnite. ¡Gracias!